¿Quién sabe si no será peor? Quizá. Volver a caminar por las calles otra vez. Caminar con mis amigos hasta el amanecer. Conversar mientras me tomo una copita en el bar. Alimentarme a base de buenas tapitas. ¿Qué placer sentir cómo llega el amor? De nuevo, rozarte y besarte no sentí ningún. Réselo, acercarme tanto a ti. Que parezcamos solo uno. Y poder cerrar tus manos, eso es lo que yo espero. Estar aquí, encerrados, esto no es normal. Quedarte aquí callado no puedes ni protestar. Taparte la boquita ahora llevas un bosal. Y encima te han quitado hasta de fumar. Lo mejor, Enuel, es citarte que te pueden multar. Lo mejor es ser prudente, hacerlo por los demás. Pero no quedes callado, no cortes tu libertad. La libertad te permite dar tu opinión al hablar. Y nadie sabe esa cosa, lo que es, lo que será. Y nadie sabe si el virus es química o es natural. La cuestión es que nos tiene a todos en el corral. Esperando una vacuna que será peor quizá. Volver a caminar por las calles otra vez, caminar. Caminar con mis amigos hasta el amanecer. Conversar mientras me tomo una copita en el bar. Alimentarme a base de buenas tapitas, qué placer. La cuestión es que nos tiene a todos en el corral. Esperando una vacuna que será peor quizá. Peor quizá. Encuentando un último espejo. Síguoschemical additive de review.